¡Hola! ¿Qué tal? Aquí está Luisa sacando cuentas para subirnos al bucetazo. 30 centavos cuesta, 30 centavos. En realidad es Turanga Lila. Estoy... ¿Qué? ¿Qué chucha? Es porque dice que parezco a Lila. De Futurama, ella se llama... Pero ella no tiene un ojo, o sí tiene un ojo. Dápate un ojo, dápate el otro y nada que ver. Vamos a bucetear ahí con la people, con el hijo de Felipe que está por ahí atrás. Así. Sí. Con la otra... Van a estar con el nuevo esposo. ¡No! Este es el guardaespald, es que ahora tenemos que tener guardaespaldas. Es el puerto del guardaespaldas. El guardatapas. No, pues nos cuida bastante hoy. Yo lo soplo y se va volando. ¡Ay, no se nos pasó los contidos! Dos veces, y dos juntas. No, puede ser la 65 también. Bueno chicos, yo no me he presentado como debe ser, ¿verdad? ¡Hola niños! ¿Cómo están? Mi nombre es que ya sé, se me ha conocido como la niña Yahweh. ¡Tú sabes! ¡Hola chicos! Yo soy Luise Finanza, ¿cómo me les va? ¡Felipe! ¡Hola que tal! Yo soy Felipe Crespo y cómense un pan. No, pues que ingenioso. Es que vamos a comer pan porque no hemos desayunado. No hemos desayunado pues. O mejor en empanadas. Ustedes son los que primerito estaban despiertos y no han desayunado. Y nosotras que nos levantamos tarde, sí desayunamos. O sea, en realidad sí me comí una rebanada de pizza Velasco. Velasco pizza. ¡Belleza! Házmele promoción. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? A mí no me han dado pizza. No, sí comí. ¡Ay! 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 Estaba muy buena la verdad. Ok, ahí están los huevos. Ah, ya pues. Cómprase una cubeta. Ah, ah, cubeta de huevo. Una cubeta de huevo. Ok, ya, ya. Tú sabes, la gente. La música, la música. Me voy. Ya nos encontramos ahí. Sí. Esperando el bus. Bus. Ahí está, parada de bus. ¡Hola, Cosa! ¡Ay! Se quiere venir con... Tu hija te comunica a Junior. A ver. Mira cómo... Mira. Claro. Él te da el ejemplo. El bebé te da el ejemplo. Ponte la mascarilla ahí. A ver. Y yo. A ver. Eso. Ponte el calzón. Y yo. Ven. Al Felipe, al papá. A mí me ignora. Me ignora. Me ignora. Dice a ti no. Me ha pasado la mensualidad. Por eso no quiere... ¡Ay! 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 ¿Qué tengo que ver? ¿Y quién le hizo el hijo? Entonces. Lo puse a nuestro hijo. ¡Ay! No sé que yo soy la empleada. Solo soy la empleada. ¡Obvio! Pues tú eres la que cría. Tú eres la que cuida al bebé. Y él es el que... Es el guardaespaldas. Es que no sé cómo llamarlo. Porque no pares. ¡Jajaja! 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 Yo también. Yo también. Yo también. Lo hizo. Se puso de mal humor. Se puso de mal humor. Porque le apretan la maluca. Le apretan la cabeza. ¿Qué, qué, qué? Cuidado. Y acá la vas la mano. Sí. ¡Recco! ¡Oh! Cuidado si te cae. No se te cae. ¿Qué? ¿Qué? La mascarilla. Sí, más o menos. Pero lo importante es que el bebé sí tiene la mascarilla. ¿Cuál es la mascarilla? ¿Cuál es la mascarilla? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Lo hacemos o no? No, es que no sé cómo era el paso. ¿Tú qué opinas? Ya, pero Felipe, cogenos de la parte de atrás. O sea, que se nos va a cuidar. Ya, ya, dale. Oye. Yo como no tengo aprovechando de mí. ¿Qué? ¡No, no, no! No, 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 no. No, octubre, hay 19 de octubre, estamos justo por donde están todas las banderas. ¡Uy, me encanta! ¡Salió hermoso! Ya, ya no te emociones mucho. Me emocionaba. Yo no sé si salí con mi corazón. A ver, a ver, estoy con el mugreboca. Sí. ¿Tú qué opinas, Fanny? Ok. ¿Tú qué opinas? Acabamos de hacer el paso de la encicleta, ¿verdad? Sí. ¿Y dónde está la rubia que tiene grandela? Acá no hay, ¿no? Sí, yo no tengo. Está de verde como limoncito. ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Sí, bueno. Oye, ¿qué? ¿Y le tocas a Felipe? Ya, le tocas a Felipe hacer la yepeta. Claro, pues. ¿Pero es que no es el paso? Con Luisa, con Luisa. ¡Ah! No sabe el paso, pero con las otras chicas sí se supone. ¡Ah! Con Lupita sí te salió todo el paso. ¿Quién es esa Lupita? ¿Qué le pasa, Lupita? No sé. Vamos, vamos, Lupita. Vamos, vamos, Lupita. salios de la mañana. ¡Ah! que te lo venga que te lo venga bueno chicos yo estaba asustada estaba asustada porque porque yo digo los litros están rayadas pero en este momento mi primo me acaba como que de confirmar que lo que estaban haciendo Espérenme, ya les comunico Bueno, ahora sí Lo que les decía Es que me estaba comunicando Mi primo que todas esas letras Y todo lo que dice Es que muchas gracias De parte también de los bomberos A ver, aquí dice Gracias por estar ayudando A esta hermosa ciudad Te amo Guayaquil Mi Dios por permitirnos Estar todos sanos en esta pandemia Aquí dice Guayaquil te amo Y todo así sucesivamente Y bueno, así sucesivamente Estábamos viendo Bueno, nos vamos por acá Yo con la mascarilla Porque ustedes saben Hasta para entrar al malecón Uno tiene que usarla Y aquí lo dice Sacándose también las ricas fotos Acá, acá De que te metas En ese charquito de agua ¿Los pies? Sí, los pies Cuenta Fanny Uno Dos Tres Tres Felipe, qué probabilidad hay Felipe, qué probabilidad hay Espérate De que le cojas la cámara Y me tomes una foto Pero sin pagarle No, es que es un reto Claro, claro A ver Una Dos Tres Uno ¡Ah, por Dios! Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo Pondela, póndela Pondela Tres Jajaja 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 Una fotito Dejeme tomarle la foto De yo le pago No puedo De yo le denme tomar En la foto De la boca Ya A ver A ver Jajaja A ver Vamos a ver ¿Me tomas una buena foto? ¿Sí o no? Claro A ver Así ya está No, 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 no A ver A ver ¿Qué voy a postar? A ver El foco ¿Qué tal? 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 ¿Qué es este? Va No sabe ¿Qué hay que tomar la foto? Así ve Chicos ¿Cómo están? Bueno Les comento Algo que recién veo Como había venido la noche No me había percatado Pero ustedes saben Que ya están Este Creo que terminando Las aerovías Si no me equivoco Así se llaman Y quería mostrarles Un poquito Mira No sé Si puedan verlo Le voy a acercar Lo más que pueda Pero por ahí va a pasar Comienza No sé de dónde Pero termina Hasta por allá Chicos Como están rompiendo Las normas otra vez Les comento que Estoy un poco Sosfocada Por la mascarilla Y ya pues ¿Qué les puedo decir? Me la quito un ratito Igualmente No hay nadie a mi alrededor Solamente Mi hermana Que está dándole comer A los pájaros Bueno A los patitos Y mi otra hermana Que quiere que los pájaros Se le trepen en los brazos Entonces ya pues Les voy a mostrar Mira Mira esto bonito ¿Qué tal? Ficherito ¿No? Está bonito Me encantan Los patitos Un dato súper curioso Antes en la casa Teníamos Como por así decirse Un zoológico Porque teníamos Un montón De mascotas Teníamos Patos Pollos Gansos Tortugas Teníamos Pececitos Conejos Creo que en una ocasión Llegamos a tener Una liebre Porque no parecía Conejo Esa cosa Era como que Súper rara Pero tenía la forma De un conejo Entonces yo creo Que era como una liebre Hemos tenido Gatos Perros Bueno En la actualidad También ya lo tenemos Pero Bonito Bonito Todo me encantan Los animalitos Son bellos Hemos tenido Loros Con esa peluca Y con esos zapatos Para acá Sí o que Luis Aquí antes la casa Parecía un zoológico Así de verdad Había gallinas Patos Chanchos Gallareta Gallareta Hay Hijo Gato Perro Tortugas Tortugas ¿Qué más había? Perras Perras Dice que había Gansos Había gansos Habían gansos Ahí está Presente Es No Esta lámpara Mi hermana Me raya fe Hablo de la menor Nos vamos retirando Nos vamos a la casa ¿Nos vamos a la casa? Sí pero primero voy a Hacernos entrevistas ¿A quién? A Luisa Y después a ti Me siento famosa Qué bacán Así es Ya Esas son preguntas Solo para inteligentes A ver Que ya hay anocheza Tienes que alejarte Porque no puedes escucharla Primero le hago ahí Y después a ti Rayos Ok Está bien Bueno ¿Y quieres ir a comer Un gato? No Solo puedes Esclar Y ahí Nos podemos Estar Ah bueno Aquí no Aquí es malo Vamos Chao Oye Pero empecé a ir para acá Ah no Se dice acá La sombrita Bueno Siempre vamos a romper mi celular Pero estamos muy lejos Eso te iba a decir Y aparte está haciendo mucho sol El sol está demasiado intenso Igual que mi ex novio Créanme Qué fatal Pero qué bacán Me gusta cuando hay mucha gente Por lo que les comentaba en el anterior video Que yo sé que muchos de ustedes no lo vieron Pero no importa chicos Somos pocos pero Somos hermosos todos ¿Dónde está la gente? Se queda ahí atrás Estoy que muero por algo para comer Pero algo salado Ya saben que no me gusta lo dulce Bueno chicos Yo creo que con la entrevista de Felipe Ya me retiro Nos vamos a casa Así que Más tarde seguimos hablando Mis amores Bellos Precios Hermosos Amores 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 Amores